Bueno, estimada gente, en este tercer videito, yo lo que voy a aprovechar para hacer es mostrarles una página de internet que permite que uno pueda acceder a este tipo de ejercicios. Nosotros, con todas las explicaciones que hemos dado, por lo menos ustedes ya tienen claridad, espero, de las reglas de juego, ejemplos de modo de razonar los ejercicios. Entonces, yo ahora les voy a presentar como una página que tenemos un problema, que es una página que está en inglés. Lamentablemente, muchas páginas o muchas cosas muy interesantes en internet, a veces solamente tenemos versiones en otro idioma, como en este caso. Pero yo les voy a mostrar, y a partir de esa página, de repente uno puede, bueno, a este jueguito que es el KenKen, lo puede seguir practicando, si les ha gustado. Y sobre todo, lo lindo es que uno le puede ir regulando el nivel de dificultad de los ejercicios. Entonces, ahí cada uno podría ir haciendo como un proceso más acorde al ritmo y al deseo de cada quien. Yo les voy a pasar, por supuesto, el link de esta página. Es una página que se llama KenKenPuzzle.com Entonces, cuando uno entra en esa página, se despliega, bueno, así como lo ven, se despliegan montones de publicidades, porque estas páginas viven muchas veces de las publicidades. Pero la parte que me interesa es que ustedes puedan llegar a este sitio, a este lugar donde dice, bueno, Daily Challenge vendría a ser el desafío del día, como que te ponen un desafío. Pero si no dice, or select puzzle type and difficulty. Es decir, o seleccione el puzzle y la dificultad. Entonces, hay que apretar en ese lugar. Hay que apretar en ese lugar. Porque lo importante es poder llegar a esta sección en donde uno va a poder elegir el nivel, como quien dice, de dificultad del ejercicio con el que quiere trabajar. ¿Sí? Entonces, acá dice, Step 1. Mi inglés es malo, ¿eh? Pero me divierto. Step es paso. Step, paso. Entonces, primer paso. Select puzzle size. Seleccione el tamaño con el que quiere jugar. Entonces, ahí ustedes entenderán que esto de 3x3, como cuando hicimos ejercicios que eran en 3 casillitas por 3 casillitas, o 4x4, que nosotros empezamos a hacer ejercicios. Hemos hecho, digamos, la hoja 1, hoja 2, ejercicios ya de 4x4. Entonces, uno va a trabajar con los números del 1 y 4. Pero verán que acá uno podría dedicarle toda la vida. Porque hay ejercicios de 5x5, de 6x6, de 7x7, de 8x8, de 9x9. Yo creo que, bueno, cada uno después se entusiasmará lo que quiera y pueda y desee. A mí me gusta mucho. La verdad que yo en su momento he intentado hacer hasta los más grandes y con más operaciones. A mí me encantan estas cosas, pero yo soy un poco loco, un poco fanático de este tipo de ejercitaciones. Entonces, tamaño. 3x3, 4x4, o 5x5, o 6x6. Bueno, uno va a poder ir regulando. El segundo paso dice, step 2. Seleccione select operations. Es decir, seleccione con qué operaciones quiere trabajar. Porque entonces uno puede decir, bueno, que sea solamente con sumas. O que sea con sumas y restas. O que sean con multiplicaciones y divisiones. O que sean con los cuatro elementos. Que sea con sumas, con restas, con multiplicaciones, con divisiones. ¿Sí? Y a su vez, abajo de todo, tercer paso, step 3, dice, seleccione la dificultad. Ahora, porque hay ejercicios que, siendo de 3x3, bueno, en general todos los ejercicios 3x3 arrancan como con un nivel de dificultad que sería el más fácil, el más sencillo. Pero después, por ejemplo, yo voy a seleccionar así. Yo voy a seleccionar, apreté sobre el que dice 4x4. Entonces, yo selecciono 4x4. Entonces, a modo de ejemplo, voy a decir, bueno, a ver, que las operaciones que utilice sean sumas y restas. Entonces, aprieto ahí. Para que sea de 4x4. Que tenga sumas y restas. Y acá ya verán que acá ya me posibilita que yo elija con qué grado de dificultad. Muy fácil. Easy. Fácil. Easy. Medium. Bueno, más o menos, no tan fácil, no tan difícil. Y acá hay unos que dicen hard. Hard significa duro, difícil. Y realmente, si uno llega a intentar estos ejercicios de nivel difícil, uno descubre que son muy difíciles. Y hay otros que directamente dicen expertos. Eso no hay ni que intentarlo. Pero bueno, a modo de ejemplo, entonces, voy a hacer que sean de 4x4. Que sean solamente sumas. Lo voy a hacer lo más sencillo que se pueda. 4x4. Que sean solamente sumas. Y que sean de un nivel... No voy a poner el más, más, más fácil, pero voy a poner que diga fácil. Entonces, cuando uno hizo la selección de los tres pasos, entonces ahora uno aprieta donde dice play. Ahora, ahora a jugar. Y cuando uno aprieta el play, se va a desplegar. Ahí está. A ver, voy a ver si puedo. ¿Ven? Entonces, si uno aprieta el play, ahí ya se despliega el ejercicio. Entonces, bueno, esto incluso acá verán que dice print. Estos programitos de computadora muchas veces hasta te lo posibilitan imprimir. Entonces, si uno de repente tiene la computadora conectada a una impresora, aprietas print y lo tenés en papel. Y uno puede jugarlo en papel. Y si no, por supuesto que esto te posibilita jugarlo, es posible jugarlo en la computadora. Entonces, uno con el mouse, se pone arriba de la casilla que quiera completar, aprieta y incluso acá te da las opciones. Bueno, a ver, te da las opciones. ¿Qué número querés poner? El 1, el 2, el 3 o el 4. O incluso te da la opción, bueno, imagínense que yo diga, bueno, voy a poner un 3. Uy, me equivoqué. Porque acá me dice 2. Entonces, apretamos de nuevo y hay como una gomita. Chao. Y lo borro. Y lo borro. Y me corro de ese lugar y listo. ¿Sí? Entonces, ahí evidentemente yo lo que tenía que poner era el número 2. ¿Sí? Entonces, ahí uno también puede ir haciendo como la práctica ya directamente con el mouse. ¿Sí? A ver, acá voy a poner el 2. A ver, acá... Para sumar 3, la única manera es con un 2 y con un 1. Y yo el 2 no lo puedo poner acá. Entonces, acá tengo que poner un 2. Y acá tengo que poner el 1. No hay otra forma de hacer que en una jaula sumen 3, más que con un 2 y con un 1. Y entonces, si ya encontré 3 números 2, en esta fila... Acá va a tener que ir el 2. Acá va a tener que ir el 2. Y acá va a tener que ir el 4. Aprieto. Selecciono el 4. ¿Ven? Y así yo voy avanzando. Lo voy a terminar para que vean que cuando uno termina de hacer los ejercicios... Obviamente que en esta página te dice... Bueno, bien, felicitaciones, terminó. Acá me está faltando el número 3 en esta vertical. Bueno, en esta yo la completaría así. O sea, un más 7 es con un 3 y un 4. No sé en qué orden van a estar. Dónde va a estar el 3 y dónde va a estar el 4. Pero el 1 va a estar en esta. No me queda opción. En esta columna, si 3 y 4 van a ocuparme estos dos casilleros, el 1 va a tener que estar aquí. Y ahora el 4 de esta columna, de esta línea, perdón, tiene que estar acá. Y ahí ya tenemos. 1 más 3 es 4, más 4 es 8. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podría continuar? Yo creo que seguiría en esta jaula. Si esta jaula tiene que sumar 5, no puedo hacerlo con la combinatoria de 2 más 3, que es 5. Porque ya el 2 está. Ya están usados los dos. No puedo repetir en la columna ni en las líneas. Entonces acá tiene que aparecer un 1 más un 4. Aprovecho que acá hay un 1. Entonces, en estas dos casillas, el 1 va a tener que estar acá. Y el 4 va a tener que estar ahí. Horizontal. Ya me quedó definido que entonces acá me faltaba el 3. Acá el 4, voy apretando. Acá el 3, es el único que me falta en esto horizontal. Y ahora en las verticales me falta el 3 aquí y el 1 acá. Bueno, ¿qué pasa cuando yo he puesto todos y ha salido bien en este caso? Esperen. Ahí está. Bueno, típico. Aparece música, aparece alguna publicidad. Porque estas páginas sobreviven con la publicidad. Pero bueno. Cuando uno lo resolvió bien. Cuando uno lo resolvió bien. Te dicen acá en inglés. Entonces, congratulations. En vez de congratulations, que sería en inglés. Congratulations. Bueno, te felicitan. Si está bien. Viene la respuesta. Entonces, fíjense. Si uno quiere jugar otro. Simplemente aprieta este botón que dice solve another puzzle. Es resolver otro problema. Si uno aprieta acá, nuevamente nos va a poner otro ejercicio para seguir haciendo. No me voy a poner a hacer más ejercicios. Sino que esto simplemente es para orientarlos en cómo pueden explorar en esta página. Y poder entonces uno, bueno, practicar unos cuantos ejercicios. Recuerden, acá de nuevo, más allá de que aparezca el ejercicio, sigue apareciendo la pestaña que dice que uno puede, se aprieta esa pestaña, seleccionar el puzzle y la dificultad. Entonces, uno cuando apriete en lo del select, siempre se va a desplegar esto que vimos que eran los niveles de dificultad que uno puede elegir. Sí, que uno puede seleccionar desde los más simples. Por supuesto, mi recomendación es ir avanzando desde lo más simple, desde lo más simple. Y de a poquito, si uno le toma bien la mano a lo simple, bueno, animarse tal vez a uno un poquito más complejo. Sí, bueno, ojalá que les entretengan. Acá tienen como para seguir jugando, digamos. Y bueno, ya la semana que viene vamos a hacer otro tipo de ejercitaciones. Les hemos dedicado dos clases a los Kenken. Pero queda también esta como posibilidad, porque es un juego lindo que uno lo podría seguir explorando o jugando de vez en cuando cuando lo deseen. Bueno, gente, les mando a todos y a todas un enorme cariño, un enorme abrazo, todo mi cariño y estamos en contacto. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. ¡Gracias!